Música Curioso un cazador furtivo de Missouri, involucrado en la caza ilegal de cientos de ciervos, fue sentenciado a ver Bambi, al menos una vez al mes mientras permanezca en la cárcel. Mira más, se cayó con el Audi Q5A. La pileta de su casa se trata de David Berry, una de las tres personas que fue condenada en lo que el Departamento de Conservación denominó como uno de los más grandes casos de cacería ilegal de ciervos. Luego de declararse culpable, Berry Jr. fue sentenciando a un año de cárcel en el condado de Lawrence. Además del acusado fueron condenados el padre y la madre, en un caso que llevó varios años de investigación. El asesino, tomaba las cabezas de los animales y dejaba que los cuerpos se pudran. Es por eso, que por decisión del tribunal y como parte de su sentencia, Berry Jr. tendrá que ver el clásico de Disney, al menos una vez por mes, mientras permanezca en la cárcel. Mira más, el toro gigante que se salvó del matadero por su tamaño. Recordemos que en el film de 1942, la madre de Bambi es asesinada por cazadores. Labras claves Labras claves Labras claves Hay más disfraces Música Música ¡Suscríbete!